El Guiñó y Chupantu para todos los que vivimos en este hemisferio y principalmente para nosotros como Mapuche, significa la vuelta de un nuevo ciclo. En este momento estamos fortaleciéndonos junto a este espacio, a todos los Nehuen que hay en este espacio, a las energías, como personas, como parte de un entorno. Eso significa el Guiñó y Chupantu, significa una celebración de la vida principalmente, un agradecimiento a la naturaleza por todo lo que nos da y también un compromiso de cuidarla, de preservarla y de proyectarnos junto a este Mapu, a este territorio en donde vivimos. Una forma de resistencia también es celebrar junto a nuestros compañeros y compañeras de la sociedad no Mapuche, junto a nuestro Lambien y de todas las comunidades, porque también es una forma de resistirnos. Además, el Guiñó y Chupantu no solo es celebración, es compromisos, es asumir nuevos compromisos con la lucha, con la vida. Y acá es donde venimos a buscar fuerzas para desplazarla a nuestro territorio, a la hora de enfrentar a las diferentes fuerzas que se nos han ido atacando a nuestros los.